Muy buenas a todos, yo soy Remember, vamos a ver, último capítulo, será posible terminar hoy Bueno este es nuestro siguiente rival, ya veis, el equipo completo del Bayern Múnich Así es que vamos a ver si somos capaces de ganarle, ya recordamos, estamos en la recta final de esa segunda división Bueno, bastante probable que subamos a primera ya que llevamos 4 ganados y tan solo un partido perdido Ahí está Matuidi con el balón, vamos a ver que se le escapa un poquito el pase de tacón La entrada tremenda, Bufal, la cacete, la cacete para Sio, Sio, gol Venga, 1-0 chicos, 1-0 y bueno, esto va encarriladísimo, vale, va encarriladísimo, vamos a ver si somos capaces Ahí recogemos el balón, Bufal en el centro del campo que juega con la cacete La cacete, bueno, fijaros como se va con el regate de correr, ahí está la cacete, la salida explosiva Vamos a ver, se para, sombrerito, el centro y el autogol 0-2, bueno, minuto 6, vale, minuto 6 y ya vamos ganando 0-2 Esto va sobre ruedas, esto va sobre ruedas, vamos a ver la jugada, Bufal, vamos a ver que inventa Neymar Ocus Pocus, ruleta de Zidane, bueno, el disparo fuera, pero el rival, bueno, pues ya veis, minuto 10 Prácticamente casi le había metido ya el tercero y el rival abandona, bueno, bastante bien, ¿no? 5 ganados, 1 perdido, esto está chupado, chupado, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque lo tenemos tan fácil, tan fácil, ¿no? Un partido, 4 restantes y tan solo 3 puntitos Nos vale cualquier cosa prácticamente, 3 empates, una victoria, lo que sea, ¿vale? Solamente hay que sumar 3 puntos Bueno, ya habéis visto el rival que nos tocaba Y ahí se va con Signe, que se consigue meter dentro del área también, como decía antes, ¿no? Con el regate de correr Y nos acaba haciendo el 1-0 Pero es que fijaros, prácticamente Todos los rebotillos y todos los tiros que hace van a gol Y da una rabia eso, porque dices, ¿por qué? O sea, ahora que estoy tan a puntito de llegar, ¿no? Es que fijaros, dice, venga, dale, venga, ala, venga, gol Da mucha rabia, ¿no? Parece que ahora, parece que juega sin portero ahora, ¿no? Y da muchísima rabia Y es lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué siempre pasa, no? O sea, ¿por qué siempre pasa en la recta final? De todas formas, hemos perdido tan solo uno, podéis decir, ¿no? Hemos perdido uno Bueno, este es nuestro siguiente rival Que vaya tela, la de pasta que no se habrá dejado en este equipo ¡Madre de Dios! Bueno, ya veis, ¿no? Todo el equipo ahí con todos y tal Y un entrenador de bronce Bueno, pues aquí estaba Penalty Digo, a ver Igual voy a dejar la repetición, ¿vale? Para que veáis Que bueno, que sí Que la repetición se ve quizás como le llega a tocar un poco con el pie a la hora de que Pero que yo no he hecho nada, coño Es que lo pita porque le da la gana O sea, bueno En fin Va a tirar el penalti Por supuesto, gol, ¿vale? Minuto 20 Empezamos perdiendo 1-0 Después de que llevamos una racha Pues bastante buena, ¿no? Y ahora parece que cuando vas a ganar Bueno, es que el rival Ya digo, es que da mucha rabia, ¿no? Porque no os puedo mostrar todo el partido completo Pero ya habéis visto, ¿no? Habéis visto, ¿no? Es como un poco Como que vienen los desastres en cadena, ¿no? Y empieza a pasar Digamos, todo lo malo Cuando ya vamos perdiendo 3-0 Bueno, la cosa se arregla un poquito Con este gol de Asante Y bueno, minuto 54 Todavía queda tiempo Aquí está Adu para Badu Badu con 2-A 2-A para Asante Asante de tacón para Oduro Oduro el disparo Gol Minuto 70 ¿Pensáis que puedo remontar esto? Pues no Por supuestísimo que no No, no porque no te... No te va... Es que... No digo que no se pueda Simplemente que es que el juego Te lo va a poner bastante complicado Y a mí me da mucha rabia A muchos diréis Joder, ya estás llorando y tal No, no estoy llorando O sea, me... Cuando me quejo Cuando me pasa a favor También lo digo, ¿vale? Cuando me llevo goles de rebote Y cosas así Pero es que este juego es así Y da mucha rabia Y crea muchísima impotencia, ¿no? Ya estáis viendo Estamos perdiendo los partidos Y es que nos faltaba solo uno, joder Nos faltaba un... O sea, tan solo 3 puntos, ¿no? Tan solo ganar uno de 4 Y hemos... Estamos perdiendo Todos los partidos Pum, 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 pum Encadeando derrotas Y parece que es imposible Y no nos va a dejar Ya habéis visto, ¿no? O sea, eso es falta, ¿no? O no es falta tampoco Yo no sé, no sé, no sé Bueno Este era el segundo gol que nos hacía Minuto 32 En fin Así acaba el partido Ya veis Hemos perdido toda la ventaja que teníamos Y nos la tenemos que jugar en el último partido En fin, en fin Bueno ¿Qué creéis que va a pasar? Ganaremos Perderemos Empataremos ¿Habrá épica? Bueno Vamos a ver lo que ocurre Voy a dejar este partido Un poquito más Las jugadas, ¿vale? Para... Bueno Pues porque es el último partido ya De la serie Ya sale la demo, ¿vale? Así es que pase lo que pase Lo vamos a dejar aquí Ya no habrá más Rumbo a primera, ¿vale? Así es que, bueno Hasta... Por lo menos hasta el FIFA 17 Luego ya veremos, ¿no? Porque tampoco estoy muy contento Como empieza la serie Parece que os gusta verme Como gano En novena y décima división, ¿no? Y después pues prácticamente Va pegando bajo en la serie Y al final Cuando estamos en la recta final Cuando estamos en... A puntito de subir a primera Y de completar la serie Es cuando menos apoyo hay, ¿no? Por parte vuestra Así es que estoy un poquito desilusionado La haremos más adelante En FIFA 17, ¿vale? La serie Y bueno Si vosotros tenéis a bien Dejar ahí vuestro likeazo ¿Vale? Pues la serie podrá continuar Fijaros Soy así de tonto, ¿vale? Me la juego con Subasic Voy a lanzar con el portero a la falta Me pone un tío debajo de los palos Y es que encima iba gol, ¿no? Y ahora nos podemos llegar a montar una contra Y es el último partido Es que yo también soy así Pero bueno Menos mal Menos mal que tenemos la suerte De recuperar el balón ahí Y Sio se encargaba de hacer el 0 a 1 Vamos a ver Matuidi Una contra muy buena Ahí está para la cacete Bueno, fuera de juego Bueno, pues nada Eh... Fuera de juego era bastante claro, la verdad Ahí está nuestro rival Que tiene el balón con Nainggolan Que se la deja Di María Vamos a ver Disparo con la izquierda Di María a la escuadra Uf Nos hemos librado un poquito ahí también, ¿eh? Todo hay que decirlo Vamos a ver Ahí tiene el rival balón Haz un centro David Luiz para Bufal Con la cabeza Sio Sio, eso es Para Bufal Despacito, poco a poco Vamos a ver Pases cortitos Ahí está Bueno, ahora no El balón fue bastante largo Pero ojo que recuperamos Con Sio El... Bueno, el intento de Vaselina Que no acaba... Que no acaba en nada, ¿no? La acaba cogiendo el portero Vamos a ver, Bufal Vamos a ver, Bufal Vamos a ver, Bufal Qué bueno el pase para la cacete Fuera de juego Otra vez nos pilla Con el fuera de juego Minuto 32 Seguimos ganando 0-1 Bueno De seguir así el resultado Conseguiríamos el ascenso a primera división Vamos a ver qué es lo que ocurre Ahí tiene el balón Uy, 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 uy Ese disparo fue por muy poquito de Bufal Porque él también juega con Bufal Ahí está Insigne Recupera a Uriere perfectamente nuestro lateral Sio para Bufal Bufal Ojo que recupera Bufal Ojo lo que ha hecho el portero Ojo lo que... Ojo el fallo Madre mía Bah, menos mal Menos mal Menos mal Porque Madre mía, madre mía Es que soy así Es que soy así No lo puedo evitar Ves al portero solo Y en vez de tirar Pues dicen Nos hacemos un regate No contento con el regate Y dices Pues ahora vamos a meterle un gol con estilo Bueno, en fin Menos mal que el rival abandone Y esto se acaba Eh... Con ese 2-0 Y bueno Conseguimos el ascenso Lo hemos logrado Nos le hemos tenido que jugar Hasta el ultimísimo partido ¿Vale? Para conseguir ese ascenso Así es que bueno Lo he dicho chicos Ya sabéis Si queréis Que haga esta serie En FIFA 17 Lo que tenéis que hacer Es apoyar la serie Pero no al principio Joder Es que Me sabe hasta mal ¿Vale? Que cuando estoy jugando décima Un montón de apoyo Estoy jugando novena Un montón de apoyo Que se supone que Es más fácil ¿No? Ganar ahí Y ahora que estamos en la recta final Que vienen los partidos Pues más complicados ¿No? Que se pone la cosa chunga Es cuando Cuando menos apoyo hay Me da mucha pena La verdad Me da mucha pena Pero bueno Hemos terminado la serie ¿Vale? Contento por eso Y nada Ya está Ya sale la demo De FIFA 17 ¿Vale? Ya vamos a poder disfrutarla Así es que Nada chicos Un saludito Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 ¡Gracias!